¡Tenemos sobre la mesa un nuevo ensamble, el cual lo vamos a utilizar nada más y nada menos que para jugar Fortnite competitivo! ¿Qué significa esto? Que vamos a tener arriba de los 100 cuadros por segundo para que nosotros podamos aprovechar, obviamente, todos los monitores gamers competitivos. ¿Ok? Todos los monitores, aquellos que tienen una tasa de refresco súper, súper rápida y esto va a ser lo más económico que podamos utilizar para jugarlo de esta manera. ¿Ok? Vamos a utilizar estos componentes que tenemos por acá, que será el Core i5-9400F, que montaremos nada más y nada menos que en la tarjeta madre B360 Pro 4 de la marca ASRock. Vamos a montar 16 GB de memoria RAM DDR4 a 3000 MHz. Utilizaremos nada más y nada menos que la Radeon RX 590. Vamos a poner de almacenamiento un disco duro de 2 teras y una unidad de estado sólido de 240 GB para poner ahí el jueguito preferido. Y bueno, les voy a explicar todavía más cuestiones mientras estoy haciendo el ensamble. ¿Ok? Para que presten mucha atención. Y vamos a disipar el calor de nuestro procesador con este disipador líquido ML120 LRGB. Y alimentaremos todo con esta fuente de poder, la EVGA de 500W GD. Y vamos a poner todo dentro de este Masterbox K500. Pero ahora sí, vamos a comenzar el ensamble. Si no, antes recordarles a todos ustedes que está HiPro en esta tienda ustedes pueden adquirir todos los componentes para que ustedes mismos armen su computadora. O también ahí están nuestras computadoras ya preensambladas, las LEGA, las cuales pueden utilizar a la brevedad de que ustedes las adquieran. Porque ya están listas, preparadas para ustedes. Pero ahora sí, vamos comenzando con este ensamble. Día de hoy. Vamos comenzando con este ensamble. No sé qué estaba haciendo en ese momento de sacar el gabinete de su empaque. Pero bueno, lo más seguro es que estaba muy feliz y muy contento. Y ven eso, ahí el desodorante se veía en toda mi playera. Ven eso, ven eso. Pero bueno, estaba bailando un poquito porque era momento de hacer otro ensamble aquí para el canal. Y vamos a enfocarnos en las cosas importantes y en lo que casi no hemos visto. Como este gabinete, este K500 de la marca Cooler Master. No lo hemos trabajado tanto, pero es un gabinete que tiene buen espacio interior que se pueden dar cuenta inmediatamente. Entonces nos va a servir también para actualizar en un futuro. Cuestiones que ustedes deben de ir trabajando. Cada vez que quieran armar su computadora o quieren recomendarle una computadora a un amigo, trabajen en cuestiones de que puedan actualizar las personas en un futuro. La tarjeta madre, la B360, en combinación con este procesador, el 9400F, el Core i5, es un combo perfecto. Así tal cual se los digo. ¿Por qué? Porque en el chipset encontramos todo lo necesario para sacarle todo el jugo a este 9400F y todavía podemos actualizar en un futuro sin complicaciones. Ahora, este disipador líquido que tenemos por aquí de 120 milímetros. Aquí hay una controversia en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque este tiene similares rendimientos a los disipadores por aire de torre de buena calidad. Entonces aquí sería más bien por gustos. A ver, yo quiero un fragmento líquido, pues vámonos por ese. Yo quiero ahí un fragmento por torre que se vea y demás, pues vámonos por un fragmento por torre. Entonces en este caso fue más por gusto, fue más por darle una estética mayor a este ensamble y por eso quedó de esa manera, ¿vale? Ya sacamos la memoria RAM, siempre hemos hablado de esto. Ya sacamos las unidades de almacenamiento, un combo perfecto, disco duro, unidad de estado sólido. Y ahora, la tarjeta de video. Tenemos la RX 590, una tarjeta de video que ustedes van a ver las pruebas más adelante con Fortnite. Y es una tarjeta de video que casi no hemos trabajado últimamente porque pues ya están saliendo sus sucesoras, ya están saliendo las nuevas Radeon, ¿ok? Ahora, estamos por el lado de la fuente de poder, que de hecho ahorita mientras vamos ensamblando vamos a hablar todavía un poquito más, ¿ok? Ya estamos por el lado de la fuente de poder y 500 watts está perfecta para esta combinación, el 9400F con la RX 590. Y esta todavía nos va a dejar para actualizar un poquito más a futuro. Nomás hay que prestar mucha atención en qué es lo que vamos a actualizar y cuántos watts de arrastre necesita cada uno de los componentes que actualicemos para seguir estando perfectirijillos como lo estamos en este momento con esta fuente de 500 watts, ¿ok? Ahora vamos por el lado de la instalación. En este preciso instante estamos instalando el bracket para poder poner el enfriamiento líquido. Si se dan cuenta, todos los pasos, pues bueno, son muy similares tanto en enfriamientos líquidos como por torre. Así que si tú ya instalaste uno por torre en algún momento, pues no vas a tener complicaciones para instalar uno líquido. Simplemente hay que fijarnos bien en su manual. Sí, por favor, hay que leerlo porque luego hay muchas personas que... ¡Ah, yo leo! ¡Vámonos! Y aquí hay que tener cuidado en cómo ponemos la posición de cada uno de los tornillos y pues del bracket, bueno, los sujetadores tal cuales. Porque si ustedes no los ponen correctamente, puede ser que no haga bien la presión y terminen ahí calentando muchísimo su máquina, ¿ok? Y ahora sí, que está la pastita térmica ahí bien dispersa, que bueno, así es como me gusta hacerlo a mí. Pues ponemos ahora el bloque, vean eso. Ahí está. Y sí, es mucho más estético, ¿eh? No lo voy a negar. Es más estético que algunos disipadores por torre. Que algunos, ¿no? Yo amo los disipadores por torre, ya lo saben, los defiendo a capa y espada. Y en este caso, pues los disipadores líquidos, pues sí son un poquito más estéticos. Cabe mencionar, pero hay algunos disipadores por torre que están hermosísimos y gigantísimos. Entre más grande el disipador, mejor. El disipador, ¿eh? Porque luego andan pensando cosas raras, muchachos. Pero bueno, nos aseguramos de que todo esté bien sujeto. Y ahora sí, vamos con la instalación de la memoria RAM. Que únicamente hay que fijarnos en qué bahía van perfectamente. En qué socket. ¿Por qué? Porque tenemos que priorizarlo. Tenemos que ponerle ahí en el que nos diga. Tiene marcados unos asteriscos. Y ahí nos dice perfectamente. A ver, aquí es como vamos a sacarle más rendimiento a la memoria RAM. ¿Ok? Ahora, fuente de poder, recomendación única, instalar con el ventilador hacia la parte de abajo. Fácil y sencillo. Claro, si su gabinete tiene para la instalación hacia la parte de abajo. De hecho, aunque lo pongas en la parte de arriba, va a ir hacia la parte de abajo. Porque si lo pongas hacia arriba, esos gabinetes, pues no. No tiene refrigeración por arriba. Pero bueno, el chiste es que vaya hacia donde está la refrigeración. Ahora, vámonos por el lado de la instalación de la tarjeta madre dentro de este hermosísimo gabinete. Como se dieron cuenta, estaba poniendo ahí unos postecitos que faltaban. Los postecitos son aquellos donde se sujeta completamente la tarjeta madre. Hay que verificar los orificios que tiene la tarjeta madre con todos los postecitos. Y vámonos. Alineamos y empezamos a poner. A poner. A poner. Iba a decir atornillar, pero era a poner. A poner cada uno de los tornillitos. Y listo. Rápido y sencillo. Ahora, estoy poniendo en la parte superior para no quitar el de la parte trasera. Y luego poner en la parte superior y demás. Y creo yo quedó perfectamente. También porque para que de esta manera, pues más fácil, saque el calor hacia la parte superior. Y hagamos un buen flujo de aire en el gabinete con el ventilador que hay atrás. Y los ventiladores ahí. Que hacen un flujo perfecto, dirijillo. Ya me gusta ponerlos así en la parte superior. Para que sea ahí también estético en este apartado. ¿Ok? Ahora, vámonos por el lado del almacenamiento. Vámonos por el lado de instalar el disco duro. Y después instalar la unidad de estado sólido. ¿Tienen brackets especiales? O estas bahías que están viendo que estoy poniendo. Sí. Para que se fijen. ¿Ok? Y cada una de estas unidades de almacenamiento. Para que luego digan. Oye, oye, pero ¿dónde va cada una de estas? Cada una de estas. No entiendo. Pues bueno. Es fácil, sencillo. Si ustedes ven un ensamble de estos, ya saben perfectamente dónde. Y pues conecto primero que nada. Alimentación y cable de datos. Vean. Para que quede ahí por el orificio perfectamente. Nuestra unidad de estado sólido. Y ahora, nuestro disco duro. Cable de datos. Y cable de alimentación. Este viene directamente de la fuente de poder. ¿Ok? Ahora sí. Vámonos con el panel frontal. Vámonos con los cables de alimentación hacia la tarjeta madre. Todo, todo, todo. Para terminar de hacer la instalación de la fuente de poder. Y del gabinete. Hablando en el cableado. ¿Ok? Por el apartado del cableado. Se dan cuenta. Ahí decidí. Primero que nada. Dije. Ay, los pongo acá arriba. Vi que no se vea tan bien. Entonces. También buscamos un poquito lo estético. ¿Ok? Buscamos un poquito lo estético. Para que esto. Pues puedan presumirlo como se debe. ¿No? Que al rato. Ah, esa es mi PC. Y toda llena de cables por todos lados. Un cablerito feo. Horroroso. Pues obviamente no. Aquí la intención. Es de que quede todo perfectamente. Y listo. Vámonos. A instalar todo. Ahora sí. Tarjeta de video. Esta es a Fire RX 590. Esta es una chulada de tarjeta de video. ¿Por qué? Porque tiene un muy buen costo-beneficio. Y ahorita que ya van un poquito de salida. Pues están bajando su costo. Considerablemente. Entonces. Pues por eso. Por eso estamos optando por utilizarla. Vámonos a la recta final. Vámonos. Con el cableado. Vamos a poner todos y cada uno de los cables. Bien acomodaditos. ¿Por qué? Porque bueno. Necesitamos sí o sí. Dejar perfectamente todo. Bien ruteado. Para nosotros. Si queremos saber en un futuro. Cómo cambiar algo y demás. Únicamente seguimos el cableado. Quitamos los hinchitos que yo había puesto. Y dejamos lo nuevo instalado. Sin problemas. ¿Ok? Porque eso es importante. Eso es muy, 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 muy importante. Que nosotros ruteemos. Cablemos bien. De esta manera va a ser mucho más sencillo. Ahí se ve un poquito de cablería en la parte inferior. Pero se oculta perfectamente hacia la parte frontal. ¿Ok? Gracias al PCU Cover. Y el apartado de los discos duros. Y así de hermosa. Queda esta PC. Que creo que ya los voy a dejar solitos. Para que la disfruten. Y vean esta chulada. Vean nada más. Qué belleza. Ay. Todos los días me enamoro. De estas PCs. Todos los días. Qué hermosura. Ay no. Ya los dejo. Disfrútenla. Y ahora sí. Después de esto. Las pruebitas. Empezamos. Sí. Empezamos con las pruebitas de Fortnite. Nos vamos a ir para el lado competitivo. ¿Qué significa esto? Que queremos muchos fotogramas por segundo. Para poder aprovechar este tipo de monitores. Como el que tengo por aquí. El cual. Pues bueno. Este en específico. Reproduce 240 Hz. O bueno. 240 imágenes por segundo. Pero. Nosotros estamos buscando. El lado competitivo. Desde los 120 Hz. ¿Ok? Desde los 120 cuadros por segundo. Y en este caso. Vamos a 300 cuadros por segundo. Esta máquina está rotísima. Ven la cantidad de cuadros. Pero. Obviamente. Necesitamos ver la configuración. Pero van a decir. Ay. Pero otra. La configuración. Configuración. 100% competitiva. ¿Cuál es la competitiva? Vamos a dejar distancia de visión. Épico. Vamos a dejar sombras que no. El antilasing que no. Vamos a dejar texturas en épico. Vamos a dejar efectos cero. Post procesado. Cero. Obviamente. Sincronización Vertical. No. Porque queremos. Que nos den muchos fotográficos por segundo. Y en este caso. Vean. La intención es de que podamos correrlo todo arriba de 120 cuadros. Que bueno. De hecho. Vamos a 300 cuadros. Pero va a haber algunas caíditas. ¿Por qué la intención? Porque. Yo sé que. Es algo complicado. Luego adquirir monitores de 240 hertz. Pero. La intención es de. Los de 165 hertz. 144 hertz. O 120 hertz. Que esos son. Muchos. Pero muchos monitores. ¡Ah! Estaban disparando. No traigo. Headset. Otra vez. Se me olvidaron mis headset. En este caso. Pues. Ahí vemos una caídita. A 170. Pero esto. Únicamente. Cuando estamos. Respauneando. Podríamos sin problemas. Con esta máquina. Irnos hasta monitores de 240 hertz. Pero. Pues si. De 165. 140. 120. Vamos a ir de rechupete. Vamos a ir de maravilla. Y vean nada más. Vean nada más. Que chulada. No inventen. Tenemos un mundo. Pero un mundo de cuadros. Y por ahí la RX. Como que no nos está dando. Mucha información. Porque dice que está al 0% de usarse. Y pues la neta no. La verdad no. El Proto es ProPlayer. Porque tiene la computadora. Tiene el monitor. Pero le faltan las manos. Que triste. Que triste. Pero vean eso. Vean que chulada. 250 cuadros. Sin problemas. Tenemos una máquina aquí. 100% para el lado competitivo. Que como les digo. Yo estaría súper feliz. Que esta máquina me diera 160. 165. 170 FPS. La combino con un monitor perfecto. Para este estilo. Pero en cambio. Nos está otorgando muchísimo más. Y de hecho. Con el mismo MC Afterburner. El que estoy utilizando. Para monitorear. Podemos caparlos. A los frames que queramos. Para que no esté variando. Y todavía tengamos. Muchísima mejor. Nitidez. Se puede decir. Bueno no. Nitidez va por el lado de la resolución. Y eso. Si no. Muchísima mejor. Claridad en ver las imágenes. Para que no haya ningún corte. ¿Ok? No haya ninguna desincronización. De imágenes. Podemos todavía. Hacerlo más preciso. Pero al final de cuentas. La intención. Que es lo que buscábamos. Con esta computadora. La logramos. La logramos sin complicaciones. Nos fuimos un poquito más arriba. Cuando estamos dentro de las. De los hogares. Dentro de las bodegas. Cuando estamos dentro de todo esto. Entonces. Estoy maravillado. Estoy maravillado. Estamos dándonos. Arriba de los 200 cuadros. Por ahí baja. 190 cuadros. 230. Qué chulada. Qué hermosura. Qué preciosura de computadora. Estoy maravillado, gente. Estoy maravillado, mis titanes. Y vean eso. Nomás que el detalle ahí quedó un poquito de. De que no nos dice cuánto uso está de la tarjeta de video. Pero ya saben que es radio. Luego se nos complica ahí con los drivers. Y luego con este estilo. Pero la verdad. Una preciosura. Una chulada. Estoy enamorado. Estoy enamorado. Qué chulada. Qué preciosura. Creo que ya ni mucho más que ver. La verdad. Sin complicaciones. Competitivo. ¡Ey! Antes de que se vayan. Recuerden. Tenemos a nuestro patrocinador. URCBK. El cual vende licencias a bajo costo. Para que ustedes puedan activar su Windows. O su Office. También ahí hay licencias para videojuegos. Que ustedes pueden adquirir. Y poner en su biblioteca de Steam. O de Origin. Les recomiendo que únicamente compren. Mediante la plataforma de Paypal. De esta manera. 100% seguro. Inmediatamente te va a llegar. Tu licencia. Pero ahora sí. Eso fue todo. Yo fui el chico de los comerciales. Y los dejo con pronto. Ahora sí. Ya tenemos todo. De este ensamble. Que espero su like. Y también espero que ustedes sonados por acá. Se suscriban al canal. Activen las notificaciones con la campanita. Y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Que en Instagram. Les estoy compartiendo. Una serie de fotografías. De setups. Que se. Se van de espaldas. En verdad. Son. Una verdadera. Chulada. Se las recomiendo muchísimo. Que nos sigan por allá. Porque van a seguir viendo todo. Este hermosísimo mundo. De las computadoras. Los quiere. Su amigo Proto. Que estuvo aquí. Y nos vemos hasta la próxima mis titanes. Bye bye.